Bueno pues, muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de esta serie de The Suffering Jugamos en Playstation 2 y bueno, continuamos donde lo habíamos dejado aquí con Torque Así que bueno, vamos a continuar, estábamos en la prisión de Cronage Vale, esto, a ver Ahí nos dan paranoias mentales A ver, voy a ponerme las pipas Venga Bueno, aquí, ¿puedo entrar aquí? Vale, los lavabos Buah, a este Madre mía, ¿cómo está esto, tío? Ah, mira, en vez de la linterna podemos llevar las vengadas, vale Vale, espera que voy a esperar que se está a punto de acabar Si se está a punto de acabar, ahí estamos Venga, vámonos pues Vale, estación de control Aquí al principio del juego es donde nos decían Bueno, aquí tenemos un nuevo tipo de enemigo, ¿eh? Hostia, ¿y estos? ¿Qué bestias, no? Vale, bueno Por cierto Aquí es que no se vale nada Punto de control Que por aquí, tío Vale Atención oficiales del bloque T Aquí Hargrave Tenemos la situación bajo control en el bloque V Repito Tenemos todo bajo control Los oficiales deben contactar con el bloque V Para recibir órdenes Ha llegado la hora de la venganza Por fin limpiaremos esta isla De la peste que la infecta Vale Estos nuevos enemigos al menos mueren bastante rápido Eso sí que lo tienen Hostia Vale, ya lo he visto Hay otro Vale Hasta el gas que dejan ir Los mamonazos Te hace daño, ¿eh? A ver Vamos a ir a las duchas ¿ Malonazos? No No Do No No hostia, me han dado o sea que se piran por el suelo, puede ser joder, si lo sé no vengo, ¿sabes? hostia, me han dado ¿esos que salen infinitos o qué? pero tío, ya me piro de aquí a ver si encuentro por dónde cojones se sale por ahí por ahí no, por aquí no, tío, me he metido en la boca del lobo no, no, no no ¡Suscríbete al canal! 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 Tenía un momento de crisis, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, mierda, me han pillado ahí. Joder, ¿y yo qué les quería ayudar? Vale, entonces seguramente esto lo tengo que usar para subir a algún sitio. Ah, mira aquí. A ver. Venga. Y entonces, de munición me he quedado más tieso, sobre todo de metralleta. Menuda encerrón ahí las duchas, madre mía. Venga, vámonos, para arriba. Y para arriba, vale. Tienes que convertirte en él. A ver, siempre me equivoco, tío. Vale. Vale. Vale, munición de metralleta, mapa del bloque este. Vale. Vale. Vale, punto de control. Vale, los guardias aquí están pinchaditos por los amiguetes estos. ¿Instrucciones de lanzallamas? Vale, no. No tenemos un lanzallamas. A ver. A ver. Ya empezamos. Un piro rápido aquí. No te quejes, dice. No me estás fastidiado. Aldivearé tu dolor. ¡Vamos! Vale, vamos a abrir la luz. Vale, punto de control, aquí se va a liar, eh. ¡Esto es una torreta! ¡Ah! ¡Ahí los huevecillos! ¡Molid como hombres o morid como perros! ¡Pues que lo está aquí arriba! ¡Venga! ¡Buah! La que he aliado aquí, tío. Esto me ha recordado mucho al de Rizing con los psicópatas, la gente que se vuelve... ¡Talumba! ¡Ah! 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 ¿Dónde vamos ahora? Loading dock. Vale, aquí no puedo hacer nada, vale, pues no sé, vale, por aquí parece que podemos subir, pero claro, como subimos nosotros, a ver si esta puerta se abre, tío, si no la no tengo ni idea, no, pues aquí tenemos que hacer alguna cosa, no parece, vblock, no. A ver, que tenemos aquí, vale, aquí no hacemos nada, tío. Ah, vale, si podemos subir directos. Venga. Vale, control station, pero ahora supongo... Hostia, que susto me ha dado, susto me ha dado el niño, tío. Bueno, sí que te pillo, pero te esperas, ¿vale? Vale, mapa de patios. Hola, agente, les habla Cortuela Álvarez, estoy buscando a Ernesto... Papá, ayúdame... 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 A ver ¿Me puedo llevar cositas? No, voy a full de todo Vale, yo por donde he venido Yo he venido por aquí, ¿verdad? Pues vamos a ver esta puerta Exit No más prisiones ¿Cuántos inocentes hay en Abbott? Demasiados Pero no me preocupan los inocentes Porque en Carnit Ninguno de nosotros Permanece libre de pecado Por mucho tiempo Bueno Vale, míralo, ahí está El de la cámara de gas Que tarde o temprano Nos vamos a tener que enfrentar a él Ahí tenemos guardias Que se están enfrentando A los bictarracos Bueno, pues Amigos Hemos llegado aquí Nueva zona Bueno, nueva zona, ¿no? Es más o menos por donde Habíamos venido, creo Ah, no Que al igual Teníamos que ir por abajo No, porque aquí Tenemos a estos Pues bueno, amigos Lo dicho Vamos a dejar el video aquí No sé bien bien Por donde tengo que ir Si por aquí O por la puerta de abajo Que hemos abierto Que yo creo que sería más Más bien por ahí Así que nada, amigos Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Y nos vemos en la siguiente parte